Muy buenos días, mi nombre es Enzo Gagliani y les vengo a presentar a CrioProtect, una solución innovadora contra las heladas agrícolas. ¿Sabían ustedes que las heladas generan pérdidas por miles de millones de dólares al año en el mundo y que se acentúan con el cambio climático? Bueno, las soluciones actuales son escasas y no siempre permiten disminuir el daño por heladas. Y es por eso que en Peo Money Innovation hemos creado y patentado CrioProtect, una solución biotecnológica y sustentable. Luego de años de investigación en laboratorio, hemos dado con la única fórmula en el mercado que incluye tres mecanismos de acción distintos, nanotecnología, bacterias antárticas y compuestos volátiles, que actúan en conjunto para proteger a la planta. Algo que nos diferencia de la competencia son los nanobiopolímeros, que evitan la nucleación espontánea de hielo sobre la superficie de la planta, y por otro lado las bacterias antárticas, que producen compuestos volátiles beneficiosos, pero más importante aún, que desplazan a las bacterias nucleadoras de hielo, las principales causantes del daño por heladas en cultivos agrícolas. Todo esto con una formulación que es de muy fácil aplicación foliar, a través de bombas manuales, tractores o drones, y que ha sido probada por entidades independientes en diversas variedades vegetales, tanto frutales como hortalizas. Por otro lado, la producción de nuestra formulación es 100% orgánica, fácil, escalable y a un bajo costo, pero por sobre todo inmersa en una economía circular, ya que utilizamos un desecho de la producción de biodiesel como materia prima. Esta industria es muy importante en países como Brasil, Estados Unidos, Francia y otros, que son mercados en los que nosotros apuntamos a llegar a través de nuestro modelo de negocios, ya sea la producción y exportación de nuestro producto o bien el licenciamiento de su producción en el extranjero. Este año iniciamos nuestras ventas y en Chile ya tenemos los primeros clientes que se benefician con el uso de Crioprotect, como es el caso de este ejemplo en la zona del monte, donde el mismo agricultor decidió dejar una zona sin aplicar nuestro producto para poder comparar los efectos y al final de la temporada reportó un aumento de un 80% en su producción gracias al uso de Crioprotect. Esto entonces le generó a él un aumento en sus ingresos de cerca de 100 millones de pesos al final de la temporada. Pero nuestro producto no solamente le permite al agricultor aumentar su producción por hectárea, sino que también le permite adelantar la siembra hacia los meses de invierno para poder obtener una cosecha fresca en temporada alta y obtener un mejor precio por su producción. Y el mismo hecho de plantar durante invierno le permite a él ahorrar agua aprovechando la lluvia de esta temporada. Y por último, el uso de nuestro producto le permite al agricultor sembrar variedades sensibles en lugares en donde antes no era posible por el riesgo de las heladas. Este es el equipo de P-Human Innovation compuesto por doctores e ingenieros de las áreas de la ciencia y el marketing y nuestra red de colaboradores nacionales e internacionales. Así que finalmente los dejamos invitados a invertir en Crioprotect y ser parte de esta solución que transformará la producción primaria nacional e internacional. Muchas gracias. Muchas gracias, Enzo. Mira, te quedaban 20 segundos. ¿Ves que es posible hacer el pitch en menos de 3 minutos? No sé si ahí la dirección del evento está poniendo aplausos envasados porque aquí todos tuvieron ganas de aplaudir cuando terminó. Enzo, tu pregunta la va a ser Alex Zawadi de ProChile. Buenos días, Alex. Bueno, Enzo, felicitaciones por el producto. Mi primera pregunta, ¿cierto? Y yo creo que la última. Una sola. ¿Cuál es la investigación de la amplitud de las heladas en relación al producto y por qué Brasil la elección con condiciones climáticas posiblemente favorable tener heladas? Claro. ¿Y qué especies están apuntando y qué investigación puedan tener de respaldo? Sí, perfecto. Voy a responder primero lo de las especies que vienen más de la mano con la investigación. Hemos probado, como dije, en hortalizas y frutales, paltos, cerezos, papas. Últimamente están probando rúcula, lechuga, etcétera. Y Brasil particularmente porque, bueno, este año ellos tuvieron problemas de heladas súper graves, no sé si los vieron, en particularmente con las vides, que son un mercado al que también apuntamos. Y porque son una industria gran productora de biodiesel, que finalmente es nuestra materia prima para producir nuestro producto y, por lo tanto, es una buena alternativa de entrada al mercado internacional.